¡Es tiempo de censo en las escuelas y en el Inegi estamos listos! ¿Cuándo se realizará el censo? Desde el 1 de octubre y hasta el 29 de noviembre es cuando estaremos visitando todos los centros de trabajo. Pero, ¿estás tú preparado? ¿Por qué se censarán las escuelas? Derivado del decreto que reforma y adiciona a los artículos 3 y 73, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía realizará un censo de escuelas, maestros y alumnos de educación básica y especial. ¿Para qué se censarán las escuelas? Esto se hace con la finalidad de captar las características específicas de los centros de trabajo en los que nuestros alumnos pasan una buena parte del día. ¿Quién realizará el censo? El levantamiento de información lo hará personal del Inegi debidamente identificado y capacitado. A través de enumeradores o entrevistadores se estará visitando todas las escuelas en el estado y en el país. ¿Cómo se llevará a cabo y quiénes participarán en el censo? Se entrevistará primero al director o directora del plantel. Se hará después un pase de lista a maestros y alumnos para proceder a fotografiar diversas partes de la escuela. Se dejarán cuestionarios también para los maestros y alumnos. Y los alumnos lo lleven a su casa para que sea contestado y regresado posteriormente al mismo maestro. Cabe aclarar que los enumeradores o entrevistadores no visitarán viviendas en este caso. Solamente serán en las escuelas los levantamientos. ¿Qué se les preguntará a los maestros y alumnos? Aplicará varios cuestionarios, entre ellos el cuestionario para maestros. Y el cuestionario para maestros pues trae algunas preguntas como escolaridad, la capacitación que han recibido, el tipo de contrato, la participación en carrera magisterial, antigüedad, condición de habla de lengua indígena, es decir, si también el maestro puede dar clases en lengua indígena, condición de habla también del lenguaje de señas mexicanas, que también es una condición o aptitud que algunos maestros tienen para impartir clase en base al lenguaje de señas mexicana. También si tienen condición de lectura braille, entre algunas otras preguntas, estas son de las más importantes que luego servirán para el sistema de gestión educativa. El único contacto que tendrá el personal de la INEGI con los alumnos será en el salón de clases, en presencia del maestro para pasar lista y verificar la matrícula del grupo. ¿Es confidencial la información que se maneja? Los datos que proporcionan los informantes en términos serán estrictamente confidenciales y bajo ninguna circunstancia podrán utilizarse para otro fin que no sea el estadístico. Todos los datos que sean recopilados en el censo, en los distintos cuestionarios del censo, servirán para integrar un sistema de gestión educativa a nivel nacional por la Secretaría de Educación Pública. Es decir, le ayudará a la Secretaría de Educación Pública a administrar en mejor medida la impartición de la educación y todos los recursos de la educación. Cabe destacar que toda la información que se recopilará tiene la característica de ser confidencial, como toda la información que capta el instituto y solo será objeto para este sistema integral de gestión educativa que administrará la Secretaría de Educación Pública. ¿Cuándo tendremos los resultados del censo? El INEGI se compromete a contar con resultados preliminares en la segunda quincena de diciembre de 2013. Posterior a la presentación de los resultados preliminares, se complementarán las bases de datos y se harán procesos posteriores. Y los resultados definitivos se entregarán antes del 31 de marzo de 2014. Guanajuato informado, Guanajuato educado. Guanajuato, orgullo y compromiso de todos.